Santísima Virgen de la Caridad, Madre y Señora mía, con cuanta alegría acudo a postrarme a tus pies, Virgen de los milagros, como te llamaban nuestros mayores. Jura a los enfermos, consuela a los afligidos, anima a los desesperados, preserva a nuestras familias, protege a la juventud, ampara a la niñez y conserva la unidad de los cubanos. Desde tu santuario del cobre, venerada Virgen de la Caridad, sé siempre el manantier de todas las gracias para nuestro pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.